Buenas noches, señor alcalde, señora delegada de festejos, distinguidas autoridades, cortes de honor, señor presidente, señores pregoneros, estimados socios y socias, amigas y amigos carnavaleros. Agradeceros a todos en nombre de todas las personas que componemos esta peña vuestra presencia en este acto donde os presentaremos las actividades que hemos preparado para estos carnavales y donde realizaremos la presentación de quienes serán los pregoneros del carnaval de Isla Cristina para esta edición de 2020. Vamos pues a comenzar dando lectura a los actos que esta peña ofrecerá al pueblo isleño para disfrute de nuestro carnaval. Comenzaremos hoy sábado, día 1, a la finalización de este acto con los ensayos generales de la chirigota de Gibraleón, el niño de mis ojos, la chirigota de Cartaya, de tal palo, tal astilla y el coro, que de nuevo representará a nuestra peña en el concurso de agrupaciones, la tribu. El domingo 9 de febrero tendremos el vigésimo pregón de carnaval a cargo de la agrupación Los Tiquismiquis, en el Teatro Horacio Noguera a las 12 de la mañana. Apuntadlo bien en la agenda. Ya en el concurso de agrupaciones, nuestra peña estará representada en este carnaval por dos grandes agrupaciones. Un año más por el coro dirigido por Juani Contreras y Mateo Rodríguez, que se llama este año La Tribu, y por la comparsa Borracho, de Miguel Ángel Márquez, de Antílope, y dirigida por Elías Casanova. Metidos ya en el carnaval de calle, el martes 25 de febrero, realizaremos también el vigésimo velorio de la sardina. Será como es habitual aquí en nuestra peña, y contaremos con la colaboración de las agrupaciones participantes en el concurso, y que nos ofrecerán sus repertorios en una noche de puro ambiente carnavalero. El miércoles, 26 de febrero, participaremos en el tradicional entierro de la sardina, con un grupo de disfraces de nuestra peña. El jueves, 27 de febrero, empezaremos a las 6 de la tarde con nuestra yata adicional fiesta de disfraces y merienda, ofrecida a la Asociación para el Minus Válido, ACIDEM. Y a las 9 y media de la noche, tendremos la entrega de nuestro premio Pepe Pérez al mejor peñista. El viernes, 28 de febrero, tendremos la entrega de nuestro prestigioso premio Alonso Rodríguez Hachero, otorgando el espacial de oro a un personaje destacado de nuestro carnaval, en nuestra sede social a las 9 de la noche, finalizando con la actuación de una agrupación. Hasta aquí los actos que esta peña, con todo nuestro cariño y esfuerzo, organizará para este carnaval 2020, y a los cuales invitamos a todo el pueblo isleño a disfrutarlo. Nuestro pregón del próximo domingo 9 de febrero cumple este año su vigésima edición, y como viene siendo habitual, será el pistoletazo de salida de nuestro carnaval. Fiesta isleña por excelencia, declarada Bien de Interés Turístico Andaluz, y al que siempre desde esta peña intentamos fomentar y darle la importancia que se merece. Como siempre recordamos, el pregón está organizado por nuestra asociación y con la colaboración del ilustrísimo Ayuntamiento de Ila Cristina, y fruto de esta colaboración se realiza desde hace 12 años en el gran marco del Teatro Municipal Horacio Noguera, lo que convierte al pregón en un acto consolidado, importante y muy esperado dentro de nuestro carnaval. Habitualmente, los pregones lo suelen realizar una persona, hombre o mujer, que esté o haya estado vinculado a nuestros carnavales en cualquiera de sus verdientes. Pero para este año, y por segunda vez en la historia de nuestros pregones, el pregón lo va a realizar un grupo de personas, una agrupación muy querida por nosotros y por todo el pueblo idaño, y por la que apostamos desde aquí para ser merecedores de pregonar nuestro gran carnaval. Ellos son la peña, los tiquismiquis. Como breve reseña de este grupo de amigos, deciros que llevan casi 20 años ofreciéndonos sus agrupaciones, llenas de humor, música, letras acertadas y tipos simpáticos y atrevidos. Y sobre todo, ofreciendo lo mejor de ellos encima de las tablas con cualquier tipo de disfraz que se han puesto. ¿Por qué se llaman tiquismiquis? Nos cuentan, como anécdota, que cuando empezaron sus primeros ensayos y pusieron una cantina, eran 15 ensayando y tenían que tener 15 bebidas diferentes. Y comían unas patatitas y tenían que tener 15 paquetes de marca de patatas distintas. Y ellos mismos se decían, qué gente más tiquismiquis pa' comer y pa' beber. Y de ahí salió el nombre de tiquismiquis. Comenzaron en el año 98 con la murga Salío de tus dunas, más conocida por los rafaleros, obteniendo un cuarto premio. Volvieron en el año 2000 con la murga Liquitrina Dancer Boys, tercer premio. Y en 2001 con los brasileños. En 2003 se llamaron Viva el Teatro Nuevo y el año siguiente De comparsa a morir y a por los 6.000. En el año 2007 volvieron de nuevo, para ya no faltar ningún año, con la murga Mi Primera Vez. Y en 2008 con Loromán. En 2009 lograron un nuevo tercer premio con la reconquista de la redondela de Volvernos lo que es Nuestro. Y en 2010 se quedaron en semifinales con qué alegría de verano ya están aquí los sevillanos. En 2011 consiguieron por fin un primer premio con la murga Partido Democrático de los Tiquismiquis. En 2012 sacan Centilenas del Carnaval, un pasito para atrás. Y en 2013 con la orquesta Ayunos no tienen claro qué premio consiguieron. Semifinalistas, finalistas, dicen que se lo preguntemos al momi. En 2014 con la murga, los de la cuarta o la quinta dimensión, según el momi y su puntuación, consiguieron de nuevo otro primer premio. Ahí está. Ya está, ya no cuente más. En 2015 sacan la murga, votan al PI o al PI. En 2016, Pocosela, que es Turgas. En 2017 la agrupación Los Separtados. En 2018, Temps de Sobres. Y en 2019 la murga La Sífilis del Nilo. Y ya para este año 2020 nos presentarán un nuevo tipo llamado El Circo de Francesco Acosta, domador de langosta. Por todos los aquí expuestos, por su simpatía, por la forma que tienen de vivir y sentir nuestro carnaval y porque creemos que se lo merecen, esta peña tiene el placer de presentarles a los pregoneros del carnaval de Isla Cristina 2020. Los tiquismiquis. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, pues comentaros que para nosotros pues es un orgullo, ¿no? Cuando Mateo, bueno Mateo, te voy a decir que el pañito hay que cambiarlo ya, ¿vale? El pañito no me ve. Cuando en verano me pegaste el toquecito de que querías hablar conmigo, me acojoné, digo, le faltará una pandurria al coro y digo, es capaz de... Y nada, quedamos para todo un cafelito, me comentaste la idea, tuve que pagar yo el café, Mateo, te lo tengo por dar. Y nada, pues la verdad que muy contento, muy orgulloso. Evidentemente, como era la peña, pues estuvimos hablando con todos los componentes. La gente, pues todos dijeron que sí menos Pepe Cárdenas, que decía que era mucho trabajo. Él es de murguitas cortas, ¿sabes? Y... ¿Cierto o no? Es cierto. Vale. Y nada, pues yo creo que una de las principales razones, primero, es que todo el mundo estaba por la labor y también el contar con gente, ¿no? Que habían tenido la oportunidad de hacer un pregón como EU, o como EU, porque yo creo que... Porque, bueno, que tenía experiencia ya, ¿no? Que tenía experiencia, que sabía cómo iba la cosa y tal, pues nos animamos, ¿no? Bueno, la verdad que hemos pasado unos pocos meses de cojones, no estamos acostumbrados, no hemos cogido la baja en carnaval de milagros. Pero bueno, yo creo que al final, pues, eso no es una satisfacción hacer las cosas... Genaro. Ay, hostia, se me ha olvidado. Muchísimas gracias, autoridades y tal, tal. Yo me lo he saltado todo. Reina, dama... Las dama han llegado tarde, ¿vale? Que me he dado cuenta. Pero bueno, no pasa nada. Bueno. No han llegado bien, lo que pasa es que no tenía el coche, había coche ahí aparcado y no sé. Es verdad. Usted aplaudirle a nosotros y ya está, ¿vale? Ya está, para adelante. Bueno, pues eso, ¿no? Y... ¿Y qué más? ¿Qué más teníamos...? Bueno... Bueno, también deciros que os fijéis, porque tampoco estamos acostumbrados mucho a este tipo de actos y hemos venido vestidos cada uno de una manera. Yo un poquito hoy por más, este es de sport y el trabajo un poquito más. Por lo menos para saber cómo... No nos invitan nunca a una cosa de esta, por eso venimos un poquito... ¿Vale? ¿Alguien acierta? Y nada, del pregón poco se puede decir, evidentemente, porque lo vamos a dejar todo para... ¿Manuel, qué pasa? Para ese día señalado, ¿vale? Lo que sí que vamos a anunciar es que va a venir una persona importante, una persona muy querida por este pueblo, una persona que... Bueno, no viene esa persona, ¿vale? No pasa nada. Vamos a cambiar pregón, que estamos a tiempo. Y nada, bueno, también nombrar, evidentemente, y que tengan su momentito, Rafa, que yo creo que ha sido la persona, el director del pregón, ¿no? El que ha organizado todo. El pregón tiene muchísimo trabajo en el sentido, bueno, como sabrán todos los pregoneros, pero nosotros nos complicamos mucho la vida. Somos una agrupación que utilizamos mucho temas de audio, temas de vídeo, hay que grabar, ¿verdad, Genaro? Hay que grabar muchas cosas, hay que estar... Entonces ha habido un curro importante y es digno de nombrar. Pepe, yo no sé qué decir de ti porque tú tampoco aportas mucho, pero bueno. Él salió desde el principio y es un tío importante para nosotros. Es el arma más. ¿Vale? También me gusta... Bueno, di tu algo, Pepe, coño. Cambias el sitio y mejor. ¿Me cambio el sitio, Pepe, para cómo ves tú esto? Venga. A ver si me contrata. Tú vete los pantalones. Me ha tocado la pata, ¿eh? Ya no me toqué más la pata, ¿eh? Buenas noches. Pues nada, creo que ha sido un acierto elegirnos como peña. Totalmente. Y no como... A ver, el premio es muy importante. Es el... ¿Cómo era? Vígimos... Aniversario. El 20. ¿Vale? El aniversario. Y entonces no podía ser cualquiera. Tiene que ser alguien importante, una agrupación muy importante. Con clase, con categoría, con trabajo, con todo. Entonces, el acierto está en que esta peña, esta murga, todos los años, desde su comienzo, se ha alimentado de gente muy válida en carnaval, a los que hemos reventado. Empezamos con mi hermano Antonio, que nos ayudó mucho en los comienzos. Luego, cuando hemos tenido un problema, también lo hemos llamado. José Luis, Raúl Aponte, Monclova, Emiliano Cabó. Muchísima gente del carnaval. Nos hemos cargado por lo menos a 15 guitarras. Muchísima gente que venían. Y de todos ellos, Carmelo, del Pipi, Vicente, de todos ellos, nos ha salido algo muy raro. Porque cada año, los tiquismiquis tenían la esencia de los tiquismiquis, esa cosita de mal ensayado, disfragos imperdibles. Pero tenía luego el estilo de cada uno de los autores que nos ayudan. Este año, tenemos un proyecto nuevo. Este proyecto lo llevan los de siempre, pero sobre todo Rafa y Eu, Eugenio. Y entonces, volvemos otra vez a lo de siempre. A remeter gente nueva, gente nueva, no gente, estilos nuevos. Entonces, este es el valor que tienen los tiquismiquis. Nos gustaría, a mí me gustaría que antes de acabar la etapa de los tiquismiquis, salir al teatro y sonar, yo qué sé, sonar a Faez. Sería ya una mezcla, una mezcla tiquismiquis-Faez. Este año sonamos a tiquismiquis, Eu, Rafa y Servando. Aquí voy a ver uno de mis libros, me voy a abrir el pregón, no de la murga. Y ahora os dejo con el director del pregón de este año, bueno, el director, el que se ha comido todo el marrón, que es Rafa. Buenas noches. Pues nada, el director del pregón, por si sale más para que me siga las culpas. No hay otra. Ahora, si salen bien, de verdad que los primeros nos entrevistaban a hacer los dos. Evidentemente. Es lógico. Pues nada, pues el pregón, la idea que teníamos es llevar un pregón con nuestro sello tiquismiquis, que el que esté sentado diga, estos son los tiquismiquis, a través de un hilo conductor que ya iréis viendo. Es un pregón que hemos trabajado bastante, tiene de todo, ¿vale? Tiene partes pregonadas, partes con vídeo, partes cantadas, es un pregón yo creo que es muy completo, al que le hemos hecho muchas horas y espero que os guste, que disfrutéis, sobre todo que paséis un buen rato y ya está, porque llorar nos vamos a hacer llorar, a no ser que lloreis de que nos guste, vamos. De emocionar poco, de emocionar poco, ¿vale? Así que nada, es a las 12 al final, ¿no? Pues tenemos que hablar para cambiar porque a las 12 nos venía regular. Ya lo hablaremos. Pues nada, estaremos ahí a menos 5 más o menos, ¿no? Pues a las 12 menos 5 iremos nosotros para allá, usted y un poquito antes de pago de sitio, ¿vale? Muchas gracias y nada, que disfrutéis mucho del pregón. ¿Nos cambiamos de sitio? Bueno, pues nada, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias por estar hoy aquí con nosotros, acompañando a los señores pregoneros del Carnaval de Isla Cristina. Bueno, la primera llamada con Acosta fue no, no lo hacemos, ¿verdad? Hombre, Acosta, ahora no lo hacemos. No, hombre, es broma. Ya lo tenemos dos hablado. Pues nada, pues decirle que muchas gracias por haber aceptado este reto, que para ustedes va a ser importante, lógicamente. Y esperemos todo, que sabemos que sí, ¿no? Que va a ser un gran pregón, sobre todo muy chirigotero, del estilo vuestro, ¿no? Y esperemos que el teatro ese día esté lleno, acompañándonos a ellos y a nosotros, a todos, y pasar un día muy agradable. Y, ¿qué más? Pues ya está. ¿Viva el Carnaval? ¿Viva el Carnaval? No. ¿Los dos cafés? Luego nos tomaremos una copita, haremos una paella para cuando terminemos. No, no, yo no he dicho nada. Pues eso, que estamos muy contentos que seáis ustedes los pregoneros este año. Y esperemos, ¿no? Esperemos, ¿no? Que seguro, ¿no? Que será un gran pregón. Bueno, yo no me voy a enrollar mucho, porque yo hablo poquito. Y nada, a todos, gracias por estar aquí con nosotros y que este año el Carnaval sea el más idóneo posible. Que lo pasemos todos muy bien, que no haya problemas y que disfrutemos todo de él. Nada más, gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenido a la corte del año pasado, que está por aquí parte de la gran corte, a la entrante, juvenil, infantil y a las reinas. Y bienvenidos a todos. En primer lugar, agradecerte, Mateo, por la invitación, ¿no? Y contar siempre, pues, con el ayuntamiento para todo este tipo de actos. El pregón, pues, lleva ya 20 años, como habéis dicho. Son 20 años, ¿no?, que empezó aquí, ¿no?, en esta peña, los espaciales, ocho años. Y yo creo que es importante, ¿no?, iniciar un pregón que sea cada vez una actividad como esta en el Carnaval de Isla Cristina que vaya aún a más. Ocho años aquí, doce años en el teatro y en total son 20 años. Es importante, ¿no?, estos actos hace aún más grande el Carnaval de Isla Cristina donde el Carnaval lo hace asociaciones, FIPA, ASI, ayuntamiento, todos unidos de la mano y sobre todo, pues, todos los ciudadanos, ¿no?, porque sin ustedes el Carnaval de Isla Cristina es imposible. Bueno, pues, nada, este año ha recaído en los pregoneros, ¿no?, la peña, los tiquismiquis. Y yo creo y sé que vaya a ser un gran pregón sobre todo la esencia, ¿no?, como habéis dicho, ¿no?, esa esencia que tienen los tiquismiquis es lo importante porque un pregón es la esencia de cada persona y yo sé y no tengo duda, vamos, que vaya a ser un gran pregón porque ustedes disfrutáis del Carnaval, da igual el premio porque lo habéis demostrado año tras año que ahí siguen todos, ¿no?, año tras año y eso es lo importante. Sin más, nada, espero que todo el mundo desde la Cristina disfrute de este gran pregón y enhorabuena porque os lo merecéis. Sois 20 años de peña y 20 años de pregón. Bueno, me comenta Mateo que este año las entradas van enumeradas para el pregón, la taquilla abre a las 10 de la mañana así que todo el mundo que quiera ir al pregón que se acerque a la taquilla a partir de las 10 de la mañana, ¿vale? cuando ya no haya más, no hay más. Bueno, cuando se acabe, se acabarán, ¿vale?, pero bueno. Señor Mateo, tiquismiquis, cortes, entrantes, salientes, gente del carnaval, premio El Patita que está por aquí atrás, enhorabuena, hemos estado esta tarde en un acto a las 5 y media que ha sido precioso, muy emocionante además y como ha dicho Mari Carmen, el carnaval lo conformamos todos, agrupaciones, asociaciones, peñas, gente de la calle individual, costurera, y en fin, muchísima gente más. Yo, es que no sé, de los tiquismiquis, no sé qué decir, como todavía faltan dos días, sois capaces de cambiar algo del pregón, por eso tengo que, en mis palabras, medirlas muy bien. Es un acierto total, igual que lo fue también la peña de las monjas, el que, no solamente una persona, sino una peña en este caso, que además cumple casi 20 años, pues que sea la que lleve la voz del carnaval a todos los isleños, y no solamente a todos los isleños, sino a toda la gente que nos escucha por los medios de comunicación. Ya de estilo y esas cosas no hablemos. No hablemos por una sencilla razón, porque afortunadamente, 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 esta agrupación gusta a muchísima gente. que lo dejáis terminado. No lo dejáis terminado. Es una agrupación que llega, es una agrupación que llega, es una agrupación muy sana, sobre todo porque está mi hermano dentro, es el que da un poco, el que da un poco, cuando aparece, por eso, por eso. y es una agrupación que no solamente, es verdad, que no es una cuestión de premios, es una cuestión de hermandad, es una cuestión de amistad, es una cuestión de una familia, es una cuestión de mantener viva una tradición, y sobre todo familiarmente, porque si es verdad, que no sé si es coincidencia o es que tú tuviste algo que ver, cuando nacen los dos niños de Acosta, es cuando ganáis los dos primeros premios. Ya no voy a ganar más. Ya no voy a ganar más. Con lo cual, evidentemente, están todos intentándolo, pero hay que contar con la mujer más que contigo, porque yo creo que la que pone todo ahí es ella. Estoy convencido de que el día 9, a las 12 de la mañana, ellos estarán allí, me preguntan también si ellos tienen que pedir entradas, tienen que ponerse la cola, ellos que vayan también a la cola a buscar sus entradas, va a ser un pregón al que todo nos va a sorprender, que vamos a disfrutar muchísimo, que vamos a estar... No es el pistoletazo, el pistoletazo viene el día anterior, que es la coronación de las damas, de las cortes infantiles y juveniles, pero bueno, es el pistoletazo para después irnos a la calle y empezar con... con la mexillana, ¿eh? ¿Es mexillana? Es que no sé si estamos en VEDA, no sé si estamos en VEDA. Pitisco de carnaval y estoy convencido de que vamos a empezar a disfrutar el carnaval riéndonos, como se ríen ellos, de ellos mismos y como hacen que nos ríamos de los demás a través de sus letras. Importante su humor, importante también... Importante, no, yo creo que habéis hecho un flaco favor, a tu hermano lo habéis cargado, es verdad, Pepe, yo lo entiendo y es difícil estar con vosotros más de tres años seguidos y aguantar a... Pero es cierto que también el hecho de que se incorpore gente nueva, con sabias nuevas, con ideas nuevas y con estilos nuevos, EU, no te escondas, creo que también le da un poco de aire nuevo y también nos facilita a los demás que os demos, que pasemos por encima vuestra y os ganemos, ¿no? También es verdad que eso también hace... Lo dicho, que creo que todo un acierto por parte de los espaciales, todo un acierto y estoy convencido que va a ser un pegón extraordinario, porque además hay sorpresas y por eso digo que va a ser maravilloso y... Sí, este año hago tripletes, ayuntamiento, Murga y Murga. Que nada, que no faltéis el día 12, el día 12, a las 12, el día 9... No hay parte que me da con la bunda, no me confunda ya. El día 12 a la mía, yo lo voy a leer. Y ahora el miércoles voy a callar, el miércoles voy a callar. No hay problema, ayer me equivoqué también en el popurrí de la Murga. Otra vez, otra vez. Bueno, ¿qué pasa? Que tampoco, mientras que no me equivoqué en el ayuntamiento. Que nada, que disfrutéis mucho, que no hablo más y que enhorabuena a los chiquismiquis. Gracias. Gracias. Ahora la foto. La foto de esta... La fotito, venga, póndenme la fotito de recuerdo, ¿no? Por favor. La foto de esta... La foto de esta... La foto de esta... La foto de esta...